Más de 4.000 millones de pesos que se transfirieron para la construcción de las canchas para la realización de la Copa América 2015, recursos que provienen de la despilización de algunos proyectos. Entre estos se cuenta la construcción de un liceo artístico-deportivo de Antofagasta, el diagnóstico de gestión educacional y curricular en escuelas básicas, además de un subsidio para la mantención de parques de mejillones. Otros son la ampliación del sistema de telecomunicaciones de emergencia, además de la construcción e instalación de señalética turística, junto con dotar de equipos tecnológicos a escuelas básicas. Por ejemplo, se aprobó el año 2011, 2010 perdón, después del terremoto, la compra de teléfonos satelitales para dotar a todas las comunas. Ese proyecto pasaron ya dos años, tres años y todavía no ha sido adquirido. La tecnología de esos equipos cambia año a año y la verdad es que este proyecto ya estaba obsoleto. La unidad técnica era la OREMI y quien debía hacer todos los trámites administrativos es el gobierno regional. Desde el municipio aseguran que los recursos para los proyectos no se pierden y tras las observaciones técnicas se reprogramarán y se presentarán en el mediano plazo. Uno de ellos es el que tiene que ver con la construcción del Liceo Deportivo Artístico, una iniciativa que sería reprogramada en un plazo aproximado de un año. Estos recursos que estaban asignados estaban emposados hace largo tiempo y finalmente no podrían poder ser utilizados en estos proyectos originales producto de que tenían esos reparos técnicos. Por lo tanto, al tiempo que requieran, la reformulación del... ¿Algún como alguno por mención? Hay muchas observaciones de nivel técnico. De ninguna manera ningún proyecto queda de lado. Estamos reformulando para modernizar la solicitud, su diseño completo y poder replantearlo en una forma adecuada. Hablamos principalmente de la construcción de este Liceo.